Buenas gente aquí general cohetilla en otro nuevo vídeo en otra nueva localización semanal de zur de acuerdo vamos a ver dónde está que está esta semana en el hangar y vamos a ver las cositas que no ha traído esta semana como siempre digo vamos a ver los regalitos que hay un regalito que le va a gustar mucha gente que no lo tiene y estoy lo que voy a enseñar lo porque me han pedido muchas veces a ver cuando lo trae y aquí lo tenéis no es gallaron pero sí el lazuro ahí la tenéis y nada empezamos el armamento para titán arácnido está protocolo de estrella ígnea la régimen zuros tan conocida y tan proclamada ahí la tenéis para el que le falté yo tengo tres pero bueno el que le falté ya tiene ahí que es un puntazo va muy bien el fragmento excepcional el engrama excepcional de cuerpo lo que es de pecho y ya tendríamos todas las mejoras estas que como sabéis siempre nunca las nombro pero si las muestro por si a alguien le interesa subir algo que sepa ya que está ahí de acuerdo y nada contento por la zuros porque tengo un par de colegas que la estaban buscando de hace tiempo y ya la tienen ahí munición pesada siempre la trae ya la telemetría ametralladora cañones de mano y fusiles de pulso está muy bien zur cada vez lo están poniendo un poquito mejor por lo menos desde mi punto de vista de acuerdo y nada más ya habéis visto lo que ha traído régimen zuros lo que es de del tirón el que no la tenga que la compre y nada más ahí la tenéis hace ya tiempecillo que no la traía sin dos o tres meses y yo de acuerdo y nada más señores aprovechadlo y comprarla y nada saludito y hasta otra no